Ay, bueno, me quedo más tranquila. ¿Sabes? Me encantaría que si Nicolás decide rehacer su vida, lo haga con una mujer como tú. ¿Como yo? Pero es una chica muy tranquila, muy buena. Me encantaría que él esté con alguien como tú. Como alguien, como yo, pero no yo. Obviamente. Tú eres su psicóloga. Sí. Además, a mí no me gustan los chicos como Nicolás. Para nada. Y es buena gente, pero es como... Estoy hablando tonterías. Tranquila, tranquila. Solo te estoy pidiendo que lo aconsejes. Que, bueno, no se meta con la primera chica que se le cruza por el camino. Sí, pues, pero no puedo decirle lo que tiene que hacer con su vida. No, eso es verdad. Tampoco podemos impedir que él salga y conozca chicas, pero... Ah, lo que a mí me gustaría es que se tome su tiempo. ¿Ha estado saliendo mucho? Bueno, lo he visto con Rasegui y un par de amigas. Mando vueltas por ahí. Ya. Charo, ¿sabes si Nicolás, mi paciente, sabes si está saliendo con alguien? ¿No? ¿No? Oh. 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 Monserrato-san ¿Hiro? Cuidado con llevarme a tu cuarto Con intenciones pendencieras calaveras No, Hiro Solo regalando origami Ahí todo Ay, qué lindo ¿Ocupada? Sí, es que estoy hablando con un amigo del joven Racet Que es bien gracioso, sí Y no está nada mal Ese era su cosa más baboso Igualito todo amigo Puro idiota nomás No, no, esto no parece No, nada que ver Bueno, no lo conozco, pero Pero se le ve bien, es bien churro Sí, así como me gustan Ojos grandes Agarrado alto Y Giro Giro, ¿dónde quedando? Ay, Giro Yo ya te dije que tú Ya, ya, ya No dicen esa palabra, por favor No dicen esa palabra Monserrato ¿Sabes dónde está la mantequilla? ¡No! ¡Mantequilla no! ¡Giro no mantequilla! ¡Vamos, señorario! Ah, pero pensé que tú lo sabrías ¿No se lo has preguntado? Sí, pero no estoy segura de que me esté diciendo la verdad Entonces, ¿para qué va a terapia? No entiendo, si no te va a decir la verdad ¿Cuál es el sentido de que vaya? Ya, es que hace un tiempo lo vi jugando en el malecón con él y Francesca Y se le acercó una chica Todo efusiva Me pareció que había algo ahí ¿Cómo era la chica? En blanca Con el pelo negro, lacio Una sonrisa gigante Todo expresiva Ah, sí, menudita Sí Ay, es simpia Es amiga de Fernando Pero no creo que tenga nada Y ni quiera nada con Nicolás Entonces, ¿segura que no está saliendo con nadie? Mira, no es que me esté inmiscuyendo en su vida Pero hasta donde hemos conversado Nicolás me dijo que no estaba preparado aún Aunque... ¿Aunque qué? Lo vi saliendo con una chica una vez Y no me gustó nadita Porque estaban con la bebé Y ella estaba jugando con ella Y sentí que... Que quería reemplazar a mi hija Y la verdad me hizo sentir muy incómoda Ajá Entonces, con ella sí ¿Tú crees que...? Pero cuando a Nicolás le interesa una chica No deja de verla Él me dijo que eran solo amigos Así que yo le creo Mira, vivimos tan cerca Que me hubiera dado cuenta Si le estuviera saliendo con alguien Claro Entiendo El día que a Nicolás le guste una muchacha de verdad Oh, mira, no va a dejar de verla Porque él es hacía Él no es de los que oculta sus sentimientos Y cuando le gusta una chica Olvídate Está ahí, ahí, ahí No suelta prenda Bueno, eso lo debes saber tú mejor que nadie ¿Y yo por qué? Porque eres su psicóloga Ah Sí, claro O sea, hemos hablado sobre el tema un poco Pero... ¿Sabes qué? Estoy pensando que... Voy a cortar ahí la terapia ¿Por qué? A Nicolás le hace muy bien conversar contigo Sí, pero a mí no Bueno, entonces ¿Por qué tanto interesa en saber si Nicolás está saliendo con alguien más? Porque... Porque quería recopilar toda la información posible para... Darle un diagnóstico final Y cerrar bien la terapia Ariana ¿Estás segura que más allá de la terapia No hay algo que me quieras contar? Mira, el Ignacio está loco Si piensa que me voy a quedar esperándolo acá todo el día Yo de acá me largo Ay, no, esto ya me está asustando No hay algo que me gusta Miguel Ignacio Mi amor, tengo algo que decirte ¿Y eso? ¿Y eso? No hay algo que me gusta ¿Algo que no te haya contado? Yo sé que no me puedes contar todo de la terapia, ¿no? No te pido que lo hagas tampoco, pero... ¿Fuera de la terapia está todo bien? Bueno, Nicolás, no ha sido un paciente fácil. Y... ¿Sabes qué? Estoy pensando que yo no soy la persona adecuada para ayudarlo. ¿Por qué lo dices? Porque... Como tenemos casi la misma edad, puede surgir un exceso de confianza y... Y creo que en una terapia tienen que estar los roles bien definidos. ¿Y no lo están? Eh... Ariana, cuando me preguntaste si Nicolás está saliendo con alguien, ¿lo hiciste como psicóloga o...? Como psicóloga, como psicóloga, Charly. De verdad, no quiero que hayas malos entendidos. Fernanda ya pensó mal y ahora tú me quieres hacer estas preguntas y... De verdad, solo quiero que todos estén tranquilos y yo también. Y... No, él necesita a otra persona. Hoy mismo le digo que la terapia se termine. Charo, ¿qué pasa? ¿A ti tampoco te reconocieron en la calle? Ay, Tere, como si me importara eso. ¡Sampoco desferezca nuestra fama, Charo! Pero yo también me pregunto, ¿dónde está nuestro fan? ¿Dónde? Bueno, qué bien que los bajaron de la nube. ¡Ey! Ven aquí. Ven aquí, bonita. Ven aquí. Ven. Quiero que te sientes. ¿Qué pasa, Charito? ¿Por qué tienes ese rostro? Vengo de conversar con mi amiga Ariana. ¿Y? Yo creo que entre ella y Nicolás... Está pasando algo. ¿Qué pasa? No, 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 no.